A ti te dan este sistema de ecuaciones Y te dicen resuérvelo Por sustitución, no, por matrices Y te dicen, ¿cómo? Pues tú puedes representar este sistema Como el producto de dos matrices Una matriz, A de coeficientes Los coeficientes de X e Y son 1, 1 No, aquí no hay A ni B, no te enrolles Espérate 4, 0 Esos son los coeficientes La matriz de incógnita Que es X y Y la matriz del término independiente Que la vamos a llamar B Que es 2, 5 Entonces tú puedes escribir que A por X Es igual a B Entonces Si A por X es igual a B Yo puedo despejar de aquí Como las matrices no pueden pasar dividiendo Yo puedo poner aquí Que A por X es igual a B Lo que sí puedo hacer es multiplicar por la inversa Multiplicar por la inversa aquí Y multiplicar por la inversa aquí Entonces te queda Que X es la inversa de A por B Entonces tú puedes calcular la inversa de A ¿Sabes calcular la inversa de A o no? Sí ¿Cómo? Lo hacemos como lo hemos hecho Siempre Si tasa este y este Te queda el 0 Si tasa este y este Te queda el 4 Si tasa este y este Te queda el 1 Si tasa este y este Te queda el 1 Hay que cambiarle el signo A este Y a este Luego Le hace la traspuesta ¿No? Y lo multiplica Por 1 O sea lo divide entre el determinante Es decir sería Por 1 partido de menos 4 Entonces si tú ahora multiplica Para sacar la X Puedes multiplicar A Elevado a menos 1 Que es 1 partido de menos 4 Por 0 menos 1 Menos 4 es 1 Por B Por B Que es 2,5 Entonces voy a multiplicar Las matrices Primero Fíjate que esta es 2 por 2 Y esta es 2 por 1 Entonces me voy a dar una matriz 2 por 1 Sería Menos 1 Cuarto Por 0 por 2 0 Menos 1 por 5 Menos 5 Y menos 4 por 2 Menos 8 Más 5 Más 5 Menos 3 Entonces la solución sería 5 cuartos 3 cuartos Y ya está Esto sería X Y esto sería Y ¿Está bien o no? 5 cuartos Una vez 2 Y 4 Si Está bien ¿Cómo te ha quedado? Frío 4 2 8 13